Se ven preciosas y se acuerdan de ustedes. Y Edi me dice que lo último que van a hacer es que van a poner en boga la dieta de menudo. ¿Qué dieta tú hiciste que en un segundito se puso tan bello? Bueno pues, al entrar en menudo, pues todos los días 10 horas de baile. Para prenderme la rutina de menudo todos los días 10 horas de baile. Si se quieren poner así los chicos de guapo, 10 horas de baile. Bienvenido a Noche de Gala, bienvenido a menudo. Los muchachos regresan a Miami y desde la espera ya una fabulosa y muy calurosa bienvenida. Y luego a Nueva York donde tuvieron un éxito sin precedente. Claro, estuvieron trabajando en el salón pequeño. Ahora se mudan al salón grande y estarán haciendo dos presentaciones por día. Exactamente, sí, julio 18 y julio 19. Si se queda más tiempo, no sabemos. ¿Tú crees que es posible que podamos hablar? Yo creo que lo mejor que hacemos es dejar que los muchachos lleven su mensaje musical. Regresan aquí a Noche de Gala. Los que todos estarán en Miami, en Nueva York y en Centroamérica. ¡Menudo de Puerto Rico!